El mundo del espectáculo se viste de luto nuevamente y en esta ocasión para darle el adiós a una voz que estuvo con nosotros desde nuestra infancia y se llevó nuestros mejores recuerdos. El día de hoy te contaremos qué sucedió con Ricardo Silva, así que quédate con nosotros aquí en Famous Glows Up hasta el final. Amigos, definitivamente uno de los recuerdos más hermosos de nuestra infancia era cuando nos sentábamos a ver las caricaturas en frente de la televisión. Ver esos dibujos animados nos llenaban de vida, nos llenaban de alegría, de risas, incluso en algunas ocasiones nos hacían hasta comernos las uñas de saber qué iba a suceder después. En especial, aparte de las caricaturas, hay un género llamado anime y definitivamente aquí hay uno en especial que marcó la vida de muchísimas generaciones y puso un antes y un después con una canción en específico llamada Shala Hit Shala, interpretada nada más y nada menos por nuestro queridísimo Ricardo Silva. Sin embargo, aunque este hombre nos llenó de vida, nos llenó de alegría durante muchísimos años, haciéndonos entonar esa canción a todo pulmón, desafortunadamente el día de hoy dio su último respiro a causa justamente de la afección respiratoria. Una noticia que nos conmovió a cada uno de sus fanáticos incluso, pues desde hace algunos días se había filtrado en las redes sociales que Ricardo Silva estaba bastante grave de salud, incluso fue directamente hospitalizado ya que en su casa pues no podían lidiar con esta enfermedad. Uno de los primeros mensajes que postearía la familia de Ricardo Silva a través de las redes sociales fue confirmando la noticia. En las últimas horas se ha corrido la voz de que Ricardo se encuentra hospitalizado. Confirmamos que está hospitalizado, pero está estable. No era nuestra intención que se enteraran de esta manera, pues la familia está aliando con todo lo que conlleva. Por esa razón les pedimos a todos de manera más atenta que respeten este momento. Amigos, Ricardo Silva pues era una persona bastante conocida en el mundo de las caricaturas, incluso él le daría voz a varios personajes en la serie de Piolín y Silvestre. También participó en grandes proyectos como Scary Movie 3, Los Ángeles de Charlie e incluso desde nuestra infancia, desde que estábamos más chiquitos, le dio vida a Sabu y Sabu Mafu. Definitivamente Ricardo Silva estuvo presente en cada uno de nuestros mejores recuerdos, así que lo más noble de nuestra parte sería ponernos a la par de la familia para darle nuestro sentido pésame. De hecho, esta noticia fue confirmada por la ANDA y en el momento que la ANDA expone un mensaje diciéndole un adiós a nuestro queridísimo Ricardo Silva, muchas personas no creían esta noticia. De hecho, uno de los primeros amigos de Ricardo en saltar a darle un adiós fue su amigo también en la serie de Dragon Ball. La persona a quien le dio vida a Vegeta dijo lo siguiente. Mi Richie Boy, el alma y el corazón destrozados. El cielo resplandecerá con tu voz para siempre. Me quedo con tus risas, con tus anécdotas y con tu energía maravillosa. Te vamos a extrañar muchísimo. Fue lo que escribió el locutor René García, una persona quien estuvo trabajando durante muchísimos años con Ricardo. De hecho, otra de las personas que se pronunció fue Lalo Garza diciendo Se me parte el alma, el hombre de la eterna sonrisa, siempre amable, divertido, profesional. Se nos adelantó mi querido Ricardo Silva, cantante oficial de Shala His Chala. Te llevaré siempre aquí, aquí en mi corazón. Hoy el cielo resplandece tu alrededor. Amigos, Ricardo Silva protagonizó muchísimos encuentros de este tipo de convenciones. Cada una de las personas quienes era fanático de programas como Dragon Ball inmediatamente reconocían quién era Ricardo Silva y pues le pedían que entonara esa cancioncita que nos quedó tan pegada de Shala His Chala. Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto. ¿O eran fanáticos de algún programa que le daba vida a Ricardo Silva? Me encantaría saberlo aquí en los comentarios. Y por supuesto, proyectemos todo nuestro amor con un corazoncito rojo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.